Muy buenas muchachada, bienvenidos a un episodio más de Blaine TV. Seguimos con la serie de Deep Learning con Pablo Doval. ¿Me seguís aguantando? Aquí todo lo que haga falta. Como siempre recordamos tenemos dos capítulos anteriores al que vamos a ver hoy. Os recomiendo que los veáis antes de continuar con este porque si no, si ya estamos perdidos vamos a estar todavía mucho más perdidos. Hoy concretamente vamos a hablar de redes convolucionales. Exactamente. Y continuamos con lo que dejamos. Exactamente. Si recordáis un poco lo que hemos estado haciendo en estas sesiones ha sido trabajar sobre el conjunto de datos del MNIST que podéis ver aquí de nuevo estos dígitos escritos a mano, intentar reconocerlos, clasificarlos en la información numérica. Y hemos ido utilizando como excusa este ejercicio para ver diferentes pasito a pasito cómo se ha ido mejorando el proceso. Hemos empezado con la regresión logística, un mecanismo muy básico. Después continuamos con perceptores multicapa, con redes neuronales muy básicas. Y hoy ya vamos a dar el pasito a las redes neuronales convolucionales. Ya vamos a hablar de algo que sí que está ya más cerca del día a día de esa gran revolución de la visión artificial. Muy bien. Vamos a ello, si os parece. Perfecto. Entonces, si recordáis en el primer capítulo de la serie hablábamos de esto, hablábamos de esta imagen. Y yo os comentaba que esto era... ¿Recuerdas lo que te comentaba que era esto? Era una... Era AlexNet. AlexNet, exactamente. Muy bien. Esto es la... No la primera red neuronal convolucional. La primera red neuronal convolucional tiene casi 20 años. Se llamaba LENET, desarrollado por Jean LeCamp. O sea, que no es algo nuevo, pero cuando desarrollaron AlexNet, cuando desarrollaron este modelo, hicieron ciertas mejoras al proceso bastante interesantes. Para empezar, abordaron el uso de la GPU, que ya hemos visto en el episodio anterior lo importante que es. Y empezaron a apilar ciertas capas de una manera específica que permitió bajar de una manera muy espectacular los errores de clasificación. De hecho, si hablamos de errores en el ImageNet, que es una de los, digamos, benchmarks de la industria. Todos los años se renuevan y se intenta competir para tener una mejor clasificación en mil categorías. Aquí podemos ver un poquito la historia. Fijaros en 2012, AlexNet, cómo bajó la diferencia que hubo aquí en la clasificación. Y además hay otro detalle. Aquí hablábamos de NEC, aquí hablábamos de Xerox. AlexNet fue un ejercicio de investigación con muy poco hardware, con unos medios de una grandísima compañía. Y de hecho, abrieron unas puertas a que cualquiera de nosotros podamos trabajar en estos escenarios. Fue una auténtica revolución. Y de hecho, en adelante, todo el resto de redes convolucionales o basadas en redes convolucionales que hemos visto, fijaros, en 2015, ResNet de Microsoft, se basan en lo mismo, se basan un poco en las mismas bases sentadas por AlexNet. Y podéis ver aquí, precisamente, esta gráfica yo creo que justifica, explica muy bien por qué hay tanto hype ahora mismo con la visión artificial y en general con todo lo que es el Deep Learning. Realmente el rey de evolución ha sido espectacular. Pero, ¿qué son las redes neuronales convolucionales? Vamos a hablar un poquito de qué son. Ya hemos visto el reto que supone clasificar una imagen, porque nunca es perfecta. Pues aquí vemos una... esto no deja de ser una X. Nosotros reconocemos que es una X, pero, bueno, no es muy fácil inferirlo si queremos hacer una búsqueda píxel a píxel o solamente detectar los píxeles. Y de hecho, vamos a hablar de un detalle importante en que no hemos comentado todavía, pero es que tanto en la regresión logística como en el perceptron multicapa, nuestro primer paso fue coger esta imagen y aplanarla en un vector de 81 píxeles. Lo que estamos haciendo ahí, y creo que se ve bastante claro, es perder la información espacial. Dejamos de trabajar con la información espacial. Ya no sé si este punto de aquí, a lo mejor es relevante, pero también sería relevante este, este y este, pero no es relevante este para que sea un 0 o una X. Estoy perdiendo esa información de proximidad de los píxeles, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer en redes neuronales convolucionales va a ser intentar, bueno, pues evitar este problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicando el principio de... o aplicando la operación de convolución. Es una operación matemática en la que yo puedo aplicar una función a otra función a una matriz por partes y voy a... aplicándola, bueno, pues cachito a cachito. Y voy a utilizarla para intentar identificar patrones. Si nos fijamos aquí, tenemos tres patrones claramente identificables. Esta diagonal, esta diagonal y una cruz central. ¿Vale? Vamos a ver cómo podríamos hacer para detectar si en cierta parte de la imagen se encuentra ese elemento. Y una manera muy fácil de hacerlo es hacer una multiplicación elemento a elemento de la matriz. ¿Vale? Si yo quiero analizar esta zona de aquí marcada en rojo, ¿vale? Vamos a analizar esta parte de aquí. Con el filtro 1 tengo un 1 por un 1, 1. Un menos 1 por un menos 1, 1. Un menos 1 por un menos 1, 1. Con lo cual al final yo lo que tengo es un match perfecto. Este de aquí no es un match tan perfecto y este de aquí no es un match tan perfecto. Esto es hacer la convolución en esa zona en concreto. ¿Vale? Es más, si yo ahora cojo este 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 de aquí y lo divido entre el total de elementos que son 9, 9 entre 9, 1. Pero aquí tengo un 0,11 y aquí tengo un 0,55. Con lo cual puedo clasificar bastante bien cuál es la similitud entre un fragmento de la imagen y mi filtro. Voy a utilizar eso para aplicar esta convolución, hacer la operación de convolución del filtro y la matriz a lo largo de toda la imagen y voy a tener otra segunda matriz. Voy a tener esta matriz en la que voy a tener este filtro aplicado aquí, luego el filtro aplicado aquí, aplicado aquí con un desplazamiento de 1, 1, 1 y voy a tener los valores de proximidad. Y si nos fijamos, este filtro aplicado sobre la imagen, fijaros, se puede ver bastante bien como tenemos más oscuro, tenemos unos valores más altos en esa diagonal, que es precisamente la diagonal que refleja el filtro. ¿Vale? Vamos a seguir aplicando esto con los otros filtros en la misma imagen. Si cojo la otra diagonal veo como mapea bastante bien esta diagonal y si cojo la imagen de la cruz central veo como hay mucho mapeo en el centro, pero nada, en los extremos. De hecho, si yo junto estos tres filtros, el proceso de la convolución con los tres filtros, voy a tener algo muy parecido a esa cruz original. ¿Vale? Bien, esa es la primera pieza importante, la convolución. Pero además de la convolución, yo voy a querer hacer otro tipo de procesos. Hay uno muy importante que es el pooling, es básicamente una compresión. Me interesa hacer una compresión porque no puedo permitirme llevar una imagen de 5000 por 5000 en todas las múltiples capas que voy a necesitar hacer. Entonces lo que hago es un proceso de pooling. Hay varios tipos, max pool, min pool, average pool. En este caso voy a hacer un max pool que simplemente define un tamaño de salto y un tamaño de matriz, con lo cual le digo una matriz de 2 y voy a saltar la siguiente que evalúo son las siguientes 2 y las siguientes 2, con lo cual un salto de 2. Y en cada una de estas regiones me quedo con el valor más alto. Aquí un 1, aquí un 0,33, aquí un 0,55. ¿Vale? Si vamos aplicando esto, tengo el 1, el 0,33, 0,55. Y al final, si os fijáis, podéis ver cómo tenemos más o menos la misma información, pero mucho más comprimida. Esto es lo que se llama el pooling. Y por último vamos a hablar de la última pieza, que son las funciones de activación. Las funciones de activación me van a ayudar a determinar cómo se activan las siguientes neuronas en las siguientes capas. ¿Vale? La más típica, más conocida que vamos a ver en la mayor parte de los tutoriales que veáis, es lo que se suele llamar normalmente como la sigmoide. Es un nombre bastante erróneo, no me gusta. Es la función logística, está en concreto, porque sigmoides hay muchas. ¿Vale? Si os fijáis, la función logística, que por cierto es la que da el nombre a la regresión logística con la que trabajábamos, lo que hace es los valores que tenga me los aplana entre 1 y 0. ¿Vale? Si yo tengo un valor de, aquí vemos, de 10, el valor es 1. Si tengo un valor de 3 millones, el valor es 1. Si tengo un valor de 1, el valor es aproximadamente 0,7. ¿Vale? Esa función de activación, la función logística, es muy simple, se ha utilizado históricamente mucho, pero tiene dos pegas principales. La primera de ellas es que satura. Precisamente por este elemento, aquí se produce una saturación, y es muy fácil acabar con un 1 que no es tan problemático o con un 0, que es problemático. Puede afectar a un problema que se llama las gradientes disminuyentes o diminishing gradients, que es básicamente que la derivada se va haciendo tan pequeña, la gradiente se va haciendo tan pequeña, que acaba siendo 0 muy pronto en la red neuronal, con lo cual, en la práctica, me mata una gran parte de la red neuronal, la deja inútil. No tiene ninguna capacidad de decisión, de clasificación. ¿Vale? Y el otro problema que tiene es que no está centrado en 0, está centrado en 0,5. Que no voy a entrar en los detalles, pero hace que el proceso de optimización, la búsqueda de ese mínimo de la función de error, sea mucho más costoso. Entonces, tenemos, el siguiente paso lógico es utilizar la tangente hiperbólica. ¿Vale? Es una función que normalmente vemos como tan h, tangente hiperbólica, y es muy parecida, es de hecho también una función sigmoidal, con la diferencia de que clasifica entre menos 1 y 1. Y está centrada en 0. No nos arregla el problema de la saturación, sigue saturando, pero está centrada en 0, con lo cual es más óptima. Conclusión. Agradecemos los servicios prestados a la función logística, pero nunca la utilizaríamos, porque en caso de querer tirar por la logística, tiraríamos en este caso por la tangente hiperbólica. ¿Vale? Ese sería casi una regla de oro. ¿Vale? No utilizar función logística. Otro Pablo consejo. Otro Pablo consejo. Ya mucho más moderno, a día de hoy, no, está en utilizar las rectify linear units. ¿Vale? Son, se les llama unidades lineales rectificadas porque es una unidad lineal. Por ejemplo, aquí un 5 no es exactamente un 5, pero podemos ajustar la pendiente o dejar que simplemente la función devuelva el mismo valor de entrada. ¿Vale? Pero de 0 hacia atrás devuelve siempre 0. No permite la existencia de valores negativos. ¿Vale? Eso mejora la estabilidad del proceso y el rendimiento de la búsqueda de mínimos por las cuestiones de derivabilidad y de la regla de la cadena, que no vamos a comentar y que me vais a agradecer que no comente. Pero son frágiles. Tienen el problema de que precisamente esta presencia de un 0 constante puede hacer que nuevamente parte de la red se muera. Con lo cual, hay una última función de activación, que es la liquid relu, que permite una pequeña pendiente, que además puede ser parametrizada y también aprendida, para que no sea exactamente un 0, pero no tengamos linearidad en el lado negativo. ¿Vale? ¿Cuál tenemos que utilizar? A ver, normalmente utilizas relu. ¿Vale? No es la apuesta segura, pero probad con el resto y en concreto con liquid relu si tenéis problemas de que la mayor parte del árbol no clasifique. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos un ejercicio de relu en el cual vemos como todos los valores negativos se le ha aplicado un 0 y el resto, como es lineal, se mantiene el valor que teníamos. Bien. ¿Qué faltaría aquí después de todo lo que hemos visto? Hemos visto las piezas, todas las piezas que componen una red neuronal, que son las capas convolucionales, las funciones de activación y los procesos de pooling para compresión. Pero os he hecho trampa. ¿Vale? No os he contado una parte muy importante. Me he sacado los filtros de la manga. ¿Vale? Los filtros estos, ¿quién los construye? ¿Vale? Y aquí está la grandísima diferencia entre AlexNet y, por ejemplo, las redes neuronales convolucionales de Jean Lecun hace 20 años. Y es que todos conocemos que ya había coches que detectaban señales de tráfico, ya había detectores de matrículas, etcétera, automatizados. ¿Pero cómo funcionaban? En base a estos filtros que eran creados a mano, bueno, de un conjunto de datos, pero tú dibujabas una rueda o algo parecido a una rueda, dibujabas algo parecido a una puerta, dibujabas algo parecido a lo que te puedas encontrar en una placa de la matrícula para que vaya buscando esos ángulos. Y era un proceso laborioso de búsqueda, etcétera. Bien, estos filtros ahora se aprenden solos de las imágenes que le pasen. Por eso, si recordáis al principio cuando hablaba de las imágenes de anomalías cervicales, de imágenes médicas y demás, os decía, no me va a valer el aprendizaje que tenga un Cognitive Services que reconozca caras. Porque quiero que el proceso de entrenamiento haga que aprenda los filtros apropiados para detectar lesiones cervicales. Entonces, vamos a terminar ya la parte de teoría con, volviendo al ejemplo de AlexNet, y fijaros que ya podéis entender varias partes. Esta es la entrada. Y nos está diciendo que trabaja, bueno, hay dos líneas, una por aquí arriba y otra por aquí abajo. Esto es una peculiaridad de AlexNet porque utiliza en paralelo dos gráficas diferentes y van pasándose parte de los datos. Entonces, tenemos dos procesos convolucionales aquí. Este es el filtro que se va moviendo sobre la imagen principal. Y de aquí vemos una capa de Max Pooling. Y me dice el tamaño del Stripe, ¿vale? Vamos a otro proceso de convolución, otro Max Pooling, etcétera. Y al final termina en dos capas densas completamente conectadas. Y, por último, en una última capa densa clasificatoria de mil unidades, porque ImageNet clasifica las imágenes, el propio reto, en mil categorías diferentes. Ya entendemos un diagrama de redes neuronales convolucionales. Ya sabemos las piezas que lo forman, ya sabemos los procesos, ¿vale? Entonces, por último, simplemente enseñaros esos procesos de filtrado, ¿vale? Mirad cómo en la capa más baja, en este ejemplo, la capa más básica, detecta básicamente aristas y bloques de color grande. Bueno, aquí estamos trabajando siempre en escalas de grises, pero habría tres conjuntos de filtros para rojo, verde y azul. Si os fijáis, para la detección entrenada para caras, aquí tengo conjuntos de aristas que me forman cosas parecidas a ojos, a narices. Y esto lo va aprendiendo automáticamente de los datos de entrenamiento. Y terminamos aprendiendo cosas parecidas a caras de verdad. Y esto es lo que utiliza para detectar caras. En las diferentes capas va aprendiendo a ser más y más concreto y en las capas iniciales es más abstracto. De hecho, si os fijáis, aunque esto detecta caras, coches, elefantes, etcétera, aquí mi conjunto de detección de aristas ha funcionado exactamente igual. Me ha detectado las mismas aristas, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a verlo en la práctica. Vamos a ver un ejemplo de red neuronal convolucional para el mismo caso concreto de MNIST. Si os fijáis, el modelo ya no son simplemente las dimensiones de 784 píxeles. Ahora es una matriz de 28 por 28. Nuevamente estamos aprovechando la información espacial. Ahora no vamos a dejar escapar la proximidad de los píxeles. Y vamos a clasificar también estas 10 categorías, ¿vale? ¿El modelo cómo es? Pues creo una primera capa, que es la de features, que es esa matriz de 28 por 28 y un solo canal. Luego me creo una capa convolucional 2D, porque es una matriz, con filtros de 5 por 5. Voy a decirle que extraiga, que genere, que se invente esos 8 filtros. Voy a decir que el número de detección de aristas, esquinas, etcétera, de la primera capa sea 8. Aquí puedo jugar con ese tamaño. Que los saltos de la convolución vaya de 2 píxeles en 2 píxeles, de 2 unidades en 2 unidades. No hemos hablado del padding, pero es básicamente ponerle ceros alrededor de la imagen para no perder dimensionalidad a medida que voy haciendo la convolución. Y con esto creo mi primera capa. A continuación lo conecto a una segunda capa. Mismos tamaños de convolución, pero esta vez va a generar 16 filtros, ya más concretos. Normalmente vamos aumentando nuestro conjunto de filtros a medida que vamos a algo más concreto. Y por último lo conecto a una capa densa. Y en esta capa densa ya hago la clasificación en NUMO output classes que era 10, las 10 categorías. Con esto tenemos 2 convoluciones y una capa densa. Creamos el modelo, mismo proceso de entrenamiento de siempre. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver cómo funciona. Esperemos que mejor que el... Sobre el mismo dataset de números... Mismo dataset que en los otros ejemplos. De hecho lo bonito es que estamos haciendo una comparación para ver cómo vamos luchando contra esa tasa de error. Entonces, nuevamente, una vez más, podemos ver que nuestra GPU está entretenida. Está haciendo el entrenamiento de la red neuronal en GPU. Eso es bueno. Me debería tardar mucho más. Mientras que se va ejecutando, una cosa que me llama la atención, que estuve viendo en un documental de Harvard, era sobre el tema del accidente que tuvo el Tesla. Sí. Que, bueno, básicamente, por lo que yo entendí en el vídeo, llevaba un par de cámaras, que son estas cámaras que en tiempo real van haciendo este análisis deep learning de esto es un coche, esto es una señal, lo que decías tú, esta señal dice que voy a 80, esto es un panel de circulación. Claro, por lo que el tipo de Harvard decía, más o menos, que estaban barajando una tasa de acierto de un 97%, con lo cual habría como un 3% de error y tal. Que el error vino precisamente porque el camión, cuando se cruzó, había como un cielo muy tal, y con el reflejo era blanco. Claro, el coche no llegó a saber distinguir, oye, es un camión o es un bulto, con lo cual no activó el freno y tuvo el impacto. O sea, mi pregunta sería, ¿tú crees que eso llegara algún día a ser muy, muy, muy preciso, llegar al 100% que puedas ir en el coche y no vayas con esa, se me cruza un camión o...? Bueno, yo te lo digo de esta manera, ¿cuántas veces está reflejado a ti el sol? O has tenido un problema incluso en los retrovisores y no has visto bien el coche que llevas detrás. Es un problema que nosotros también sufrimos. No estoy justificándolo, yo creo, de hecho, creo que la tecnología todavía le falta un puntito, ¿vale? Pero es una cuestión resoluble con un tema, básicamente, de presupuesto, porque lo que podríamos utilizar es imagen térmica. Podemos hacer imagen multiespectro, que es algo que nuestros ojos no pueden hacer, pero un sistema sí, puedes combinar una imagen espectral en un espectro visible con una imagen térmica o con una imagen... Otros... Lo bueno de los Tesla, o lo que nos gusta a los aficionados de los coches de Tesla, es que no llevas un lidar encima, no llevas la campana esta grande, con lo cual es solo a base de cámaras. Pero también si quieres mejorarlo, si se hiciera un trabajo de resolución, de obtener sensores de lidar, pues sería un escenario que, no sé si afortunado o desafortunadamente, los humanos no podemos hacer, ¿no? Llegaremos a tener escenarios en el que sean más... O que la tasa de errores sea mucho mejor que los humanos. Bueno, de hecho ya se producen algunos escenarios, ¿vale? Fijaros, hemos bajado a 1,40. Si recordáis en el caso anterior, en el perceptron multicapa, teníamos 1,77. O sea, hemos bajado de 7,8 a 1,77, a 1,8, y ahora a 1,40. Que no parece espectacular, pero déjame que os diga, este modelo es muy sencillo. No hay en ningún sitio capas de max pooling, tenemos solo dos capas convolucionales. Podemos empezar a jugar ahora con el modelo, cambiar la topología de nuestra red neuronal y empezar a bajar ese abrirse este error. Y se puede bajar todavía mucho más, ¿vale? Pero ya hemos visto una manera bastante sencilla de mezclar todas las piezas de las CNNs, de las redes neuronales convolucionales, cómo encajan y cómo nos ayudan a bajar un poquito más el error de test. Y esto era lo que te tenía que contar hoy. Es una maravilla, ¿eh? Cada vez que vamos ahí dando más... Rascando un poquitito. Mola más el tema. Bueno, Pablo. Genial. Pues muchísimas gracias. Que esperamos tenerte aquí con estos temas, que yo creo que hay mucho hype ahora y a la gente le mola mucho. Todo lo que me aguantéis. Pues encantados. Como siempre, Twitter de Pablo, mi Twitter. Como siempre, preguntas difíciles aquí al... Al de los pelos, ¿no? Eso. El canal de YouTube, por favor, suscribiros para estar atentos a nuevos vídeos que vayan publicando y todas estas cosas. Y nada, deciros que muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.